hola amigos y amigas espero se encuentren muy pero muy bien muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo en el cual quiero compartirles amigos y amigas que comentarles que me compré otra casita bueno logré dar el 20% y ahora me va a tocar trabajar muy duro para pagar el otro 80 este lo que ha ganado como maestro me ha ayudado y el no tener deudas no tengo ninguna deuda entonces todo eso lo mira este la compañía prestamista y el crédito y si gracias a dios me lo aprobaron fueron bastantes pasos pero este me lo aprobaron así que si usted tiene pensado comprar una casa aplique inténtelo ok este es mi consejo y van a ser muchos pasos seguros pero al final viene la recompensa bueno si vamos a ir a explorar el jardín de enfrente poco a poco para irla conociendo más adelante vamos a entrar entonces a gano suficiente en youtube para comprarme una casa no amigos y amigas como soy como solo subo un vídeo a la semana yo me imagino que los que trabajan con como son tiempo completo en youtube me imagino que si les sale verdad pero yo solo un vídeo a la semana porque me encanta que me acompañen en el jardín este siento su presencia entonces lo que gana en youtube es muy mínimo este yo creo que solo me alcanzaría como para un desayuno una vez a la semana sin café así que no no como les mencioné este todo esto todo esto me ayudó verdad el crédito el no tener deudas algunas personas me comentaban que que compre un carro nuevo pero yo no estoy mucho de carros nuevos ni de celulares me decían tu carro saben antiguo sí pero mi carro todavía corre ya hay mejores modelos el tuyo no tiene cámara con que me lleve de un lugar a otro está bien entonces y como les mencioné yo no soy de comprar carros ni celulares así que invertí en una casa tenía ese poquito de dinero dinero ahorrado en el banco y le dije a mi mamá que lo invertiría en la casita con con el tiempo con ese dinero iba a comprar menos entonces invertir en una casa es fue la mejor opción así que bueno ya platiqué demasiado la introducción súper larga vámonos amigos y amigas a explorar el jardín de enfrente y yo espero disfruten este vídeo comencemos bueno amigos y amigas este es el frente de la casa en el próximo vídeo entraremos quiero mostrarles yo digo la señora a la mejora del señor el que tenía el jardín acá y acá tiene quiero mostrarles las azaleas que están bien florecidas todo esto que está allí es un arbusto son varios arbustos de azaleas dejen mostrárselos vean las azaleas están en floración están preciosísimas guau es increíble ellos tienen bueno yo digo ellos los antiguos dueños tienen pusieron sistema de riego por goteo ayer lo intentamos con mi hermano y si está funcionando vean qué belleza de azaleas varios arbustos y esta esta creo que la voy a tener que podar para darle un poquito más forma a las azaleas también porque están bien grandes vean todo esto es también en qué bonita la cama de flores y acá está la casa de este lado tengo que quitar esa bolsa que están andan allí volando con el viento pero si bien bonita la cama de flores y al parecer a la señora yo digo la señora como les mencioné le gustaban los amarillos porque ahí tiene hay varios amarillos este arbusto tengo que darle forma y están botando hoja los árboles yo creo que se la voy a dejar ahí por el momento pero ya recogimos con mi mamá las que estaban acá en este paso porque esta hoja de estas hojas de roble así que cuesta que se desintegre son pueden durar hasta como dos años si no se desintegra entonces tapando el pasto pues lo va no lo va a dejar crecer así que miren qué bonito así que ahora sí a darle mantenerlos así redonditos y bien bonitos estos arbustos y vean esto acá esta cama de flores de enfrente ese es un pasto ornamental no estoy seguro de qué variedad es ese pasto ornamental y acá podemos ver estos amarillos vean este ya tiene a ver si florece ese como que está quemado acá de la punta y acá más si esa es la fecha de que los roble florecen entonces van a seguir botando hojas todos los días así que uno limpia y luego luego ya está ya está lleno de hojas está bonita verdad la casa amigos y amigas está muy bonita los antiguos dueños parece que bueno la cuidaron muy bien y le dieron lo mejor de lo mejor a la casa tiene sistema de riego por goteo las camitas de flores están preciosísimas y si ha estado bien mantenido y si como pueden ver el sistema de riego así que ayuda bastante como está de verde citó a pesar de lo intenso que fue el verano este arbusto también lo tengo que recortar como que el nuevo crecimiento es y por eso se mira así bien bonito pero sí como que está llegando a la rampa y lo puede rayar al carro y se parece que es un crepe middle o a bola de fuego júpiter y ya está floreciendo como le digo va a tener que podarlo con poco porque si no nos rayan los carros acá está este otro al parecer le gustaban los crepe middle a ellos y tienen bien bonito acá miren está este caminito bien hecho qué bonito así que ahora ya no me voy a tener que preocupar en hacerle nada de estas cosas como le digo así que invirtieron bastante en su casa así que bueno este es el frente como pueden ver como pueden ver me vinieron a ayudar dándole forma a estos arbustos bueno ya terminamos de limpiar bueno un poco ya saben que el trabajo en la jardinería nunca termina pero si quedaron los arbustitos miren están bien redondeaditos bien bonitos a las azaleas creo que las voy a poder después de que pase la floración yo por favor Pulgas, pulgas, ¿ok? Pulgas, 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 pulgas Pulgas, pulgas, pulgas Pulgas, pulgas, pulgas Pulgas, pulgas amigos y amigas o los dos bueno si ustedes dicen los dos entonces haremos los dos bueno es todo lo que tengo en el video del día de hoy si les agradó este video desea regalarme un me gusta bienvenido ese me gusta recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas les mando fuertes fuertes y calurosos abrazos muchos besos se me cuidan muchísimo por favor y nos vemos en el próximo video hasta la próxima